Bienvenidos un día más a Cocina Alcazar, hoy voy a estar haciendo una deliciosa sopita de tortilla con pollo y verduras, queda súper deliciosa, es fácil de hacer y bueno pues así es más o menos como nos quedó, así es que muchas gracias por estar aquí y pues vamos a los ingredientes que necesitamos. Y yo aquí tengo dos chiles campana que ya los tengo limpios, también aquí tengo una pizquita de orégano, de pimienta negra, de comino, poquito chile rojo molido, ese va al gusto, también tengo dos ajitos, dos zanahorias, un chile jalapeño, dos varitas de apio, yo las estuve cortando a la mitad, un pedacito de cebolla, dos jitomates, cilantro, una latita de jitomate del que ya viene enlatado, también una latita de elote, también tengo una latita de frijol negro, dos libras de pechuga de pollo que vamos a estar usando y bueno pues estos son verdad ya casi todos los ingredientes que necesitamos y también pues claro vamos a necesitar las tortillas, así es que lo primero que vamos a hacer va a ser ir empezando a cortar el apio más o menos de esta manera, yo lo voy a estar cortando en cuadritos porque verdad quiero que toda mi sopita pues más o menos tenga los mismos cortes, así es que así vamos a cortar también la zanahoria y cada uno de los ingredientes que tenemos aquí, así es que muchas gracias a todos los suscriptores que se han suscrito a este canal y muchas gracias a todos los que hacen sus comentarios, así es que mire que fácil es hacer esta receta y bueno pues en este canal ya tengo muchas recetas, ustedes pueden ir y echarles un vistazo, verdad y pues a verdad a ver si les gustan algunas, así es que vamos a hacer lo mismo con los chiles que tenemos aquí, los chiles campana, yo le voy a estar limpiando esta parte y esta sopita queda súper nutritiva también, así es que más o menos así los voy a ir cortando como corté todos los demás ingredientes que teníamos aquí y los chiles, el chile jalapeño lo vamos a cortar en más finito verdad porque pues para que esté pues como está picocito para que pues que quede más lindo, así es que más o menos así lo vamos a ir cortando y aquí le voy a dejar la receta paso a paso para que usted vaya, la encuentre y pueda hacer esta receta, así es que también los ajos los vamos a tratar de picar lo más finito que podamos y esta verdura la vamos a ir separando porque esta la vamos a ir incorporando a la sopa primero, así es que verdad cocinar es súper fácil solamente verdad es ir pues incorporándole la verdura como debe de ir para que así pues tenga un sabor súper delicioso y también el jitomate así más o menos lo vamos a ir cortando, bueno pues ya que tenemos todo aquí cortadito lo vamos a reservar un poquito para empezar a cortar nuestras tortillas y yo aquí tengo ocho tortillas que solamente las voy a ir cortando más o menos así en líneas, así como estas para empezar a dorarlas e incorporárselas después a nuestra sopita, así es que esta sopita queda súper deliciosa y más o menos así vamos a hacer y más o menos así nos van a quedar y yo aquí tengo aceite caliente donde voy a ir incorporando poco a poco todos los pedacitos de tortilla verdad las tiritas que tenemos aquí y solamente las vamos a dorar muy bien y las vamos a ir reservando más o menos así nos va a ir quedando así es que una vez que ya estén doraditas yo las voy a estar incorporando en este plato le incorporé una servilleta de papel para que así absorba todo el aceite y bueno así vamos a hacer con el resto de nuestras tortillas que tenemos aquí así más o menos las vamos a hacer y mire que hermosas que quedan y bueno verdad la cocina es súper divertida así es que es fácil de hacer y bueno pues verdad nuestra familia se deleita en la comida que hacemos así es que aquí tengo una cacerola que también le incorporé un poquito de aceite donde voy a ir sellando el pollo aquí solamente le voy a incorporar sal y pimienta y solamente lo quiero cocinar muy muy poquito solamente quiero que el pollo pues quede sellado y así pues le va a dar un sabor súper delicioso a nuestra sopa así es que una vez que ya verdad más o menos lo tengamos de esta manera yo le voy a incorporar pues la sal y la pimienta y una vez que ya esté selladito como este le vamos a incorporar el ajo la cebolla y el chile también el chile que teníamos aquí el chile jalapeño y lo vamos a guisar un poquito y esto va a hacer que le dé un sabor más delicioso a nuestra sopita así es que es muy importante verdad ir incorporándole los ingredientes verdad poco a poco para que así pues agarre el sazón como decimos nosotros así que una vez que ya esté guisadito también le vamos a incorporar el jitomate y vamos a hacer lo mismo lo vamos a guisar un poquito antes de incorporarle los siguientes ingredientes así que verdad descríbanme de dónde nos ve verdad para saber en cuántos países quizás esta receta esté si les gustan estas recetas así es que muchas gracias por estar aquí y una vez que ya el jitomate se haya sazonado un poquito le vamos a incorporar todos los demás ingredientes que tenemos aquí como verdad las verduras las especies que tenemos y solamente vamos a incorporar todo muy bien más o menos así solamente vamos a guisar muy muy poquito y le vamos a estar incorporando también la salsita que tenemos aquí enlatada y aquí pues la salsita y todo verdad es más o menos una taza y media lo que sale de cada latita que le estuve incorporando así que vamos a incorporar todo muy bien y le vamos a incorporar el agua de nuestra preferencia así es que aquí como yo le voy a estar incorporando más o menos el agua que yo necesito para que mi sopita pues esté así como yo la quiero así es que más o menos así le voy a ir incorporando el agua el agua va a ir al gusto así es que vamos a incorporar todo muy bien vamos a testear de sal y solamente vamos a dejar hervir unos 12 minutitos aproximadamente todos los ingredientes juntos a la mía le hacía falta un poquito de sal así es que le incorporé un poquito de sal y solamente lo vamos a dejar hervir y aquí como podemos ver allí va el proceso verdad ya está hirviendo así es que solamente la vamos a dejar un poquito más y nuestra sopita va a estar lista y aquí como podemos ver mire ya la sopa está lista así es que ya con todos los ingredientes juntos solamente se tardó 12 minutos en total así es que yo le voy a incorporar un poquito de tortilla de la que teníamos aquí vamos a apagar ya nuestra estufa y aquí verdad la tortilla pues se va a hacer aguadita un poquito yo también le voy a incorporar el cilantro y solamente vamos a mover todo muy bien más o menos de esta manera y vamos a empezar a servir nuestra deliciosa sopa y mire que hermosa que quedó y también pues tiene un sabor súper súper delicioso así es que ya está lista para empezar a servir esta deliciosa sopita así que mire más o menos así es como nos quedó quedó súper 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 deliciosa y bueno pues esta sopita verdad ya trae la tortilla así es que ya no necesitamos acompañarla con nada más así es que más o menos mire así es como nos quedó nuestra deliciosa sopita y yo también aquí le voy a estar incorporando unas tiritas de tortilla al final un poquito de cilantro y mire que delicia de sopita que nos quedó así es que una receta más así es que muchas gracias por estar aquí nos vemos a la próxima ¡Gracias!